¿Cómo para que no lo echen tonto? 6 iguales 7-6 gana Fede Otero Toleroso Malisima era malísima iba ¡Silencio! no tenemos buena señal acá en Navarro hola Rogelio, ¿cómo andás? igual están gentíos Rogelio el amigo de Navarro si Rogelio se corta mucho, no hay internet se va la señal le dije que si te deseen me bailes si te deseas 9-12 ¿Cómo ha hecho ya? 14-9 15-9 Ganó el Fede y el Tero Muy bien Fede Y la saca Pomelo Ahí no la saca aquel Gallego Gonzalo Saco ahí Dejante burdo Más partidos Creo que este video que a mí en la semana me engancha más En la semana tenemos partidos Llegamos los saltos Entero Ah Fede que disparate Muchísimas gracias 18-9 El fe de arriba Disparate lo que está jugando Yo realmente le jugué en contra Porque le copiaba a él Yo vengo rompiendo Tiene pañales Terminó 25-12 Un gentío, ahí acá, en Navarro Muy bien, Fede Chochita, querido Para Rogelio, para la cimbradora ¿Qué te pareció el partido? La verdad Es una cosa Están medio bajas Pero igual el Fede está intratable El Fede En este momento Es imparable Está imparable, exactamente Próxima junta me parece lo que voy a hacer topar con Firpo Pita Ahí está Ahí está Listo Gracias por difundir Listo Y la fatiga como siempre Acá estamos con el amigo No borras, chinchu Go, go, Raja Adiós Adiós Adiós